Ruta Sacra, Vélez Málaga, la ciudad convento. Introducción. La histórica ciudad de Vélez Málaga alberga numerosos tesoros, muestras de su extraordinario patrimonio cultural. Entre ese rico patrimonio histórico y artístico, destacan sus edificaciones religiosas. Y es que Vélez Málaga fue, desde su conquista por los Reyes Católicos, en mayo de 1487 hasta el siglo XIX, una auténtica ciudad-convento, con numerosas capillas, monasterios, cruces votivas e iglesias. Algunos de esos edificios religiosos, que tanto embellecían su paisaje urbano, fueron Pasto del Abandono y del Derribo. Entre esos monumentos religiosos ya desaparecidos, cabe citar el hermoso convento de San Antonio de Padua, de la Orden Franciscana de los Hermanos Menores Capuchinos, y que se alzaba en la zona conocida hoy como Lonja de Capuchinos. Otro triste ejemplo de patrimonio monumental religioso desaparecido, es el del convento del Carmen, del que hablaremos ampliamente en esta guía. Sin embargo, pese a estas irreparables pérdidas, a las que hay que unir las causadas por guerras y calamidades naturales, muchas son aún las joyas artísticas, bien sean de carácter arquitectónico o escultórico, pictórico, etc., que aún alberga esta ciudad, cuyos modernos ciudadanos del siglo XXI somos conscientes custodios de tan rico patrimonio. Patrimonio que queremos compartir y mostrar a todos aquellos que vienen a visitarnos. Antes de empezar nuestra peregrinación por los monumentos religiosos recogidos en esta guía, vamos a escuchar las palabras del historiador veleño Francisco Montoro, que quiere dirigirse a todos los visitantes de nuestra ciudad para explicarles la importancia de los monumentos religiosos que salpican el paisaje urbano de Vélez Málaga. ¡Gracias!